¿Es Cerso un mal novio? Sí, 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 lo es. Lo es, lo es. ¡Sí! ¿Qué? Lo dijo Charlie. ¿Cómo? Charlie con el muero que todos sabemos. Hola, soy Lina. Estamos otra vez en Roblox. Y hoy les traigo un juego distinto. Vamos a hacer el Charlie Charlie Challenge. A ver cómo nos va. Tengo un poco de miedo de qué es lo que puede salir de esto. Pero no importa. Chicos, quiero que dejen muchísimos likes para más Roblox en el canal. Y para apoyarme en este Charlie Charlie Challenge. Que a ver cómo nos va a ir. Llegaremos a los 15.000 likes. Yo creo que sí. Así que vamos con los likes. Y si no están suscritos, recuerden suscribirse. Que subo dos videos de gaming diarios. Tenemos que hablarle en el chat a Charlie. Estoy en una cuenta que no es la que uso siempre. Porque mi cuenta, no sé por qué no me deja jugar al Charlie Challenge. Charlie, Charlie, Challenge. Así que tuve que abrir otra que tengo secundaria. Y vamos a ponerle... Hola, Charlie. Vamos a... Creo que le puedo hablar en español, ¿no? No sé. Hola, Charlie. Primero voy a ser buena. Dice, esperando que hagan una respuesta. Pero yo primero, obviamente, saludo. Y después voy a poner... ¿Todo bien? Sí, no, no. Vamos a ponerle... ¿Estás ahí? A ver, Charlie, Charlie. ¿Estás ahí? Y Charlie, Charlie no me está contestando. Charlie, Charlie no me estaría dando bolilla. Ok. Charlie, Charlie. A ver, pero escribiendo Charlie, Charlie. ¿O será que tengo que escribirla en inglés? Are you there? A ver... Oh, Linita Vallejos preguntó... Charlie, Charlie, ¿estás ahí? Bueno, sí, lo pregunté en inglés, pero da igual. Charlie está pensando. O sea, si está pensando, se supone que está, pero no lo sé. A ver, ahora me dice que no está y es como para... Es para chiste. A ver... ¿Está o no está, Charlie? ¿Está o no está? Parece que no. Parece que voy a decir que no. No, sí, 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 sí. ¡Dice que no! O sea, Charlie, me está vacilando. ¿Cómo Charlie... ¿Cómo Charlie me va a decir que no está acá? Charlie, Charlie. Si le hablo en español, a ver... ¿Me estás cargando, mi amor? ¿Cómo me vas a poner que no si sos vos el que está respondiendo? Obviamente que alguien está respondiendo. A ver, Charlie está pensando. A ver, yo mientras lo dejo pensar. El mi amor claramente... ¿Qué fue eso? Hizo como... La pantalla se puso en blanco. De repente. ¡No! Me dice... Charlie, no me está cargando. Y no me dejó decirle, mi amor. Se le pusieron todos los asteriscos. Ok. Es demasiado... Esto asusta. Lo sé. Ahora, haz una pregunta. Dice acá. Ok. Vamos a hacerle otra pregunta. No sé por qué no me dejó decirle, mi amor. Yo que encima lo quería halagar. A ver, vamos a preguntarle. ¿Qué le puedo preguntar? Charlie, Charlie. Voy a morir. Arre que todos morimos, ¿no? Pero, a ver, ¿sabes cuándo voy a morir? Ojalá que me digas que no. Porque si me decís que sí, me voy a querer saber cómo voy a morir. Y no quiero que me lo digas con un sí o con un no. Es como medio difícil. Chan, 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 chan. No. ¡Charlie! ¡Sos un fiasco! O sea, ¿qué sabés? ¿Sabés algo? A ver, Charlie, Charlie. ¿Sabés algo? O sea, ya vamos a partir por eso. No sabe cuándo me voy a morir. No está acá. No me está cargando. ¿Sabés algo? Está pensando. A ver, démosle su tiempo. Yo lo voy a dejar. ¿Sabés algo? Ahora me dice que no me muero de gracia, chicos. Me muero, me muero. ¿Me va a decir que sí? Es la primera que me va a decir. ¡Sí! Me dice que sí. Pero no me dice qué es lo que sabe. Ok, vamos a... ¿Qué fue eso blanco que pasó ahí de repente? Charlie, Charlie. Tendría que copiar esto y pegarlo y mandarlo en todos. Charlie, Charlie. A ver. Me lira, mola. Y ojo con lo que decís, ¿eh? Ojo, ojito. Ojito. A ver. A ver, a ver, a ver. Está pensando, Charlie. Más vale que diga que sí. Ahora está girando para el otro lado. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. ¡Chan! ¡No! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Sos un maldito del Team Roborso! Charlie... Me estoy poniendo nerviosa. Charlie, ¿sos Team Roborso? O sea, si me dice que sí, ya está. Cierro el juego, ¿eh? O sea, no se puede jugar Con alguien así, claramente no O sea, ¿qué es lo que? Que encima dice Que sabe algo, pero no te dice qué es lo que sabe No sabe cuándo me voy a morir, no sabe nada Y eso Es un sí o un no Es un prefiero no contestarte para que no cierres el juego ¿Qué onda? ¿Qué onda, Charlie? O sea, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Bueno, vamos a pasar a otras Preguntas más serias, ¿eh? Charlie, Charlie ¿Te gustan los patos? Ojo, preguntas serias Ojo con lo que decís, Charlie, Charlie Porque te estoy mirando Sí, te estoy mirando A ver, Charlie, Charlie, Charlie está pensando Le agrego un Charlie A ver, más le vale que diga que sí Más le vale que diga que sí, el muy maldito, ¿eh? Más le vale que diga que sí No Ok, vamos a preguntar otra cosa Charlie Charlie ¿Es Cerso un mal novio? Sí, 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 lo es Lo es, lo es A ver qué dice Charlie A ver Chan, 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 chan Está pensando Está pensando Oh, Charlie Giró para el otro lado ahora A ver Chan, chan Chan, chan, chan ¡Sí! ¿Qué? Lo dijo Charlie ¿Cómo? No, 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 no Charlie como el muero que todos sabemos O sea, Charlie, Charlie sabe, Charlie sabe, ahora sí Charlie, ¿Lina es mala? Pará, esta es la verdad No le pusiste dos Charlie Es Charlie Ah, no, me despecé en una... Pará, pará, pará No, ¿qué? Se me metió en el video Sáquenlo por favor No, no, no ¿Lina es mala? No, obvio que no Vas a ver ¿Vos sos mal? No ¿Tenés que admitirlo? A ver, Charlie está pensando Ah, es que la palabra de Charlie vale más que la mía, ¿no? A ver Yo soy buena Y vos mal Chau, chau Se va, se va, se va frustrado Se va frustrado Esto no va a quedar así, Charlie, eh Like para la revancha de ser su Charlie A ver Charlie, Charlie ¿Conoces a Dolly? Vamos a hacer otra pregunta importante A ver si conoce a Dolly Y si conoce a Dolly Vamos a poner ¿Qué piensa de ella? A ver ¿Conoce a Dolly? ¿Conoces a Dolly? Chan, 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 chan No Pero ¿A quién conoces? No le gustan los patos No conoce a Dolly Al menos acertó con lo de No, mentira Bueno, sí Así que, a ver Charlie, Charlie 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 ¿Me querés? ¿Me querés? Si me dice que sí me voy a asustar mucho, en serio Creo que sería la peor respuesta que me podría dar Sí, no quiero escuchar eso A ver Charlie está pensando Chan, 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 chan Chan, chan Ay, a ver, ¿qué dice? Que diga que no, que diga que no Que diga que no porque Porque me daría miedo que diga que sí ¡Sí! ¡Me quiere! ¿Qué? A ver Charlie Me estás dando miedo Charlie, Charlie ¿Estás enamorado de mí? Ay ¿De mí? A ver, ¿qué dice? Charlie Charlie Está pensando Espero que diga que no Espero que diga que no Espero que diga que no No Uff Uff Entonces me querés como hermano ¡Charlie se está aburriendo! Ah, bueno Encima me dice que se aburre el señorito A ver Vamos a preguntarle Charlie Charlie ¿Te gusta Cerso? Porque capaz que dice que en realidad Cerso es mal novio porque se lo quiere quedar Que sería una posibilidad A ver A ver, ¿qué dice? Charlie está pensando Chan, chan Chan, chan Chan, chan, chan ¿Le gusta Cerso? Si dice que sí se lo regalo con moñito A ver Sí Dice que te gusta de vos Te voy a tener que enviar con Charlie No, no quiero Pero Charlie está enamorado de vos No importa Me trata mal Y mintió diciendo que Bueno, no sé Dijo que vos eras mal novio para quedarse con vos Ahora entiendo todo Ahora entiendo todo Charlie Sos un picarón A ver ¿Y qué querés que le pregunte? ¿Querés que le pregunte algo en tu nombre? Preguntale si dice mentiras Charlie Charlie ¿Vos mentís? A ver, ¿sí miente? Para mí sí, ¿eh? Ahora que dice que no Y A ver, chan Charlie está pensando ¿Cómo piensa el señor, eh? Charlie está pensando Señor Shh, déjalo pensar Eso es un sí o no Eso es un sí o no ¿Qué? No dijo ni sí ni no O sea, si él dice Que miente Y dice que sí Es que es verdad que miente Si dice que no Pero si miente No puede ser que no Porque estaría mintiendo Ni nada, Celso No importa Es que No se sabe Ah, ok Es un no sé O sea, ok Entonces Charlie Charlie ¿Te gustó hablar conmigo? No A ver, vamos a ver si le gustó hablar conmigo a Charlie o no Y esta ya va a ser la pregunta final que le hacemos a Charlie Porque se está aburriendo conmigo, ¿vieron? Es como que no le caí muy bien, me parece Dice que me quiere, pero no sé A ver ¿Te gustó hablar conmigo, Charlie? Por favor Que diga que sí más le vale No Que diga que sí No Que diga que sí No Que diga que sí Que diga que sí No sabe Es como Charlie no va a responder esa pregunta No quiere responder esa pregunta Así que chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen me gusta Comenten Suscríbanse Y compartanlo con amigos Recuerden que también tengo otros dos canales Que se llaman Liner Soy Lina Vlogs Así que pasen y suscríbanse Y será Hasta la próxima Chau Chau